Bienvenidos al acto de entrega de premios que este año es especial ya que como todos ustedes saben se trata del décimo aniversario de la décima edición, como decimos, de estos galardones que la asociación concede a las personas y entidades que más han contribuido a la modernización y progreso de la ciudad y la difusión de sus éxitos y valores por el mundo. Un premio que si han seguido la trayectoria se ha concedido a muchas personas muy relevantes, a personalidades como el pensador Emilio Lledón, a científicos como José María Delgado, arquitectos de referencia internacional como Antonio Cruz y Antonio Ortiz, artistas como Luis Bordillo, Israel Galván o María Pagés, también gestores culturales como Juana de Aizpuru o, por no alargarnos, mucho más, a artífices de la propuesta cívica de articular una red de carriles vistas en Sevilla, la asociación a contramano. Bien, ante todo queremos agradecer al Ayuntamiento de Sevilla la decisión de este espacio que hoy nos acoge, un espacio dedicado al emprendimiento y a la creación, que son valores que están en el DNI de nuestra asociación, como todos ustedes saben. Este centro de recursos empresariales avanzados es la incubadora municipal donde numerosos emprendedores de toda la ciudad desarrollan sus empresas. Y para iniciar este acto nos gustaría presentarles precisamente a jóvenes promesas de Sevilla en el ámbito de la investigación. Ellos y ellas son el futuro de nuestra ciudad y sus tutores quienes velan, y a veces empujan también, claro que no, claro que sí, quiero decir, el desarrollo de futuros ciudadanos comprometidos con los valores que nos identifican, progreso, innovación, modernidad, creatividad. Son alumnos del Instituto de Educación Secundaria Becker, que ha ganado el Premio de Investigación de la Feria de la Ciencia y también el Premio Sevilla Joven al Proyecto Científico del Instituto. Un premio que casualmente reciben hoy, a esta misma hora además, y que les ha impedido celebrarlo con nosotros. No obstante, tres de estos miembros, aquí los están viendo ya a mis espaldas, tres de estos alumnos, están hoy aquí para compartir una muestra de sus trabajos y enseñarnos cómo la ciencia ha cambiado sus vidas. Ellos son Miguel del Valle Prada, Carmen Díaz Manriquez, ambos de segundo de bachillerato y Claudia Enríquez Cruz, de primero. Vamos a ver primero el vídeo de Miguel, que es el Premio al Vídeo Divulgativo de la Ciencia. Atienda. ¡Gracias! 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 Bueno, ya han visto que son muchos los alumnos, un aplauso a este vídeo, por favor. Se vienen presentando a estos tres estudiantes. Miguel, como han visto, es el alumno que editaba este vídeo. Miguel, por favor, acércate a los dos, tres. Cuéntanos cómo llevasteis a cabo este vídeo, qué ha supuesto para ti. Bueno, pues, yo soy Miguel, como ya han dicho, y realmente la dificultad de este vídeo era sintetizar la gran cantidad de proyectos, ya que tenemos más de 15, en un vídeo de una duración de menos de dos minutos, pero finalmente fue posible, yo creo que quedó un resultado aceptable. y la función de este vídeo realmente era concienciar a la gente de los problemas medioambientales que tenemos hoy en día y enseñar varias iniciativas para poder llevar una vida totalmente sostenible y sin contaminación. Muy bien, Miguel, vamos a ver, vamos a utilizar este, si podemos, porque yo creo que va a ser más cómodo para ellos, para poder hablar. Vemos a Nadine y a Claudia, que vienen con su proyecto, que ellas mismas nos van a contar. Este es de cambio, ¿verdad? Pues, como podéis ver, este es mi proyecto, bueno, este es una de las partes de mi proyecto, que consistía en un árbol solar, que está basado de un tronco de alcornoque con varias placas, en las que podemos ver cómo se ilumina una farola, y tenemos una placa para cargar móviles, que servía de ilustración en la Feria de la Ciencia. Lo que ha significado para mí la ciencia es un método de futuro, ya que yo me quiero dedicar al mundo de la ciencia, y gracias a ella he visto como gran parte de mi tiempo de ocio, lo puedo dedicar a ella. Bueno, este es el proyecto. Gracias. Me has pasado muchas horas trabajando en este proyecto, horas que nos han, han sido como si no nos estuviésemos trabajando, porque disfrutamos muchísimo todo lo que tiene, todo lo que está relacionado con la ciencia. Es un proyecto que es muy, muy denso, pero que se nos ha hecho muy leve, y nos ha encantado investigar, porque, como ha dicho mi compañera Carmen, nos queremos dedicar a la ciencia todos, y ahora aún más. Gracias. Gracias. Bueno, pues hay que agradecerles que están presentando el premio. Se van a estar en otro sitio, recibiendo el otro premio, que está con nosotros, hay que agradecerles, y además están de exámenes, o sea, que doblemente. Gracias. Bueno, vamos a continuar. La ciencia es precisamente la protagonista, como saben, de uno de los premios que hoy entregamos, pero antes de ocuparnos de él, vamos a presentarles primero a las personas integrantes del jurado. Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Atómica Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla y autor de numerosos ensayos y novelas. Manuel Ibáñez, empresario fundador y director general de la empresa TecnoService. Raquel Rico, escritora y profesora jubilada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Manuel Blanco, bombero de Servicio Provincial de Bomberos, coordinador de los bomberos sevillanos que, de modo voluntario, a través de la asociación ProenAid, realizan labores de rescate en el Mediterráneo en busca de personas en riesgo de morir ahogadas en su huida hacia Europa, como saben. Blanco y todos sus compañeros recibieron en 2016 el premio ISA a la Proyección Internacional de Sevilla. Y, finalmente, Pepa Curiel, la presidenta del jurado, actriz y directora teatral al Frente de Escenoteca, codirectora de La Imperdible y presidenta nacional de la Asociación Teveo de Compañías de Teatro Infantil y Juvenil. Ella nos va a comunicar, Pepa, por favor, subiendo, nos va a comunicar el primer premio de esta noche. Adelante. Bueno, pues, es un placer haber tenido este equipo de compañeros en el jurado. Y la constitución y reunión del jurado se realizó el 4 de octubre, donde se acordó que yo fuera la presidenta del mismo. Iniciada la sesión, se examinó en primer lugar la documentación relativa a las 11 candidaturas presentadas por los socios y las socias correspondientes a la categoría de modernización de Sevilla. Y tras las deliberaciones y las correspondientes votaciones, el premio fue otorgado por unanimidad a José Chu Ferreras Tomé. Bien, habiéndose valorado su trayectoria como gestor de innovadoras experiencias educativas dentro y fuera de las aulas, orientadas a potenciar su capacidad como motor de transformación social. Trayectoria que tiene como punto de partida la creación de las primeras grandes escuelas en Andalucía, como fueron el Molino de Glegrín en la provincia de Granada y el Remolino en Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla, entidades actualmente consolidadas. Su posterior contribución al frente de la cooperativa Argos Servicios Educativos a la organización y realización de una amplia y variada programación de experiencias educativas, ambientales y de participación social encaminadas a conservar el entorno rural, poner en valor sus recursos y mejorar con ello nuestra calidad de vida en nuestra sociedad. El ser, además, fundador y coordinador de la Feria de las Ciencias de Sevilla, de la que se han realizado ya 15 ediciones y en la que participan centros educativos y de investigación, instituciones científicas y facultades universitarias. celebrándose en la actualidad en numerosos municipios andaluces y siendo, además, el certamen de este tipo con más participantes y visitantes de toda España. Los proyectos en ella desarrollados guardan relación con disciplinas como la física, la química, las matemáticas, la biología y el desarrollo tecnológico, siendo su finalidad difundir dichas materias con una metodología basada en la práctica y que implica al público visitante. Así como destacar su importancia como parte integrante de nuestro patrimonio cultural y como factor de desarrollo, creación de riqueza y progreso social. Un poquito más, porque la labor de este señor es ingente. Dicho espacio de encuentro y comunicación lleva consigo un trabajo previo que realizan los centros educativos durante los meses anteriores a la celebración de la Feria. Trabajo que, entre otros logros, supone la realización de proyectos colaborativos basados en el saber hacer, que favorecen el aprendizaje y el despertar de vocaciones científicas. Y además, ha puesto en marcha recientemente, también en Sevilla y con mucho éxito, la Fiesta de la Historia, actividad a la que se han sumado de modo altruista muchas personas y colectivos conformando un programa global de actividades que hermana a expertos y ciudadanos en el interés por los muchos temas relacionados con las distintas épocas de nuestra historia. Y, por último, José Chu, de tu trayectoria puede destacarse algo muy acorde con los objetivos de nuestra asociación con ISA, ya que la ciencia y la técnica, como expresiones de un conocimiento elaborado por la racionalidad, alejan al ser humano del oscurantismo y el compromiso de la sociedad civil con su desarrollo y difusión resultan elementos imprescindibles para impulsar el progreso de nuestra ciudad. ¡Felicidades! Gracias. 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 Cuando uno escucha lo que has contado, la verdad es que nos quedamos en dos minutos con tantas cosas, ¿no? Y, bueno, estoy un poquito así. Quería comentar que desde el principio, ¿no?, desde que empezamos con el movimiento de la CRIM, el secreto un poco de nuestro... de nuestro ensalio, hablo en plural, porque no sería justo hablar en persona, en primera persona, de nada lo que has comentado. Ha sido posible, gracias a que hemos invertido siempre en proyectos comunes con equipos de gente que se han creído el proyecto y lo hemos desarrollado en la CRIM. Este premio, lo recibo cantado, pero es un premio absolutamente, digamos, un órgano en el que participa muchísimo. Desde que empezamos en el Molino de la CRIM, con Pilar, con TRIM, con algún compañero de la CRIM, el único objetivo central que teníamos era el tratar de cambiar las formas de enseñar en la escuela. Es el objetivo que hemos mantenido durante todas las acciones que hemos realizado. Y bien es cierto que no hemos conseguido un objetivo, que tenemos un nivel de frustración medio alto. Tenemos una escuela que es muy similar a la escuela que teníamos hace treinta años y un poco más atrás, por desgracia. Estamos teniendo una, digamos, una transmisión del conocimiento muy vertical, con mucha participación de los chicos y las chicas. Es una tarea pendiente y de difícil solución, ¿no?, el cambiar la forma de enseñar. Pero seguimos en esa batalla, que es la misma que hemos intentado hacer a través de todos los proyectos, incluidos de la Feria de Ciencia. La Feria de Ciencia es, digamos, el proyecto que más implicación tiene con la vida de Sevilla. Algo así como el setenta por ciento de los centros que participan son sevillanos, el resto son del resto de Andalucía. Y lo que hemos visto de estos chicos y estas chicas es el trabajo habitual de todos los centros que participan en la Feria. Este año tenemos ciento veintitantos centros. Uno de los retos que tenemos es salir de la ciencia, en el sentido de que hemos incorporado este año temas de patrimonio cultural a las temáticas de la feria, y un tema que hemos incorporado en esos sorprendidos matemáticas más altes, y hemos recibido veintinueve proyectos de matemáticas más altes. Por lo cual tendremos que cambiar la Feria de la Ciencia y cambiar a lo mejor de nombre o ampliar el concepto de ciencia. La Feria de la Ciencia, más que una Feria de la Ciencia, yo digo que es una Feria de la Comunicación, en la que los chavales, este año pasado tuvimos en torno a cuatro mil quinientos chicos y chicas que contaban lo que ellos habían desarrollado en sus centros, como estos chicos que han estudiado en largo de todo el curso. Es un muy herido de gente contando ciencia y buscando los pasillos a los visitantes, que son alrededor de los 20 que nos visitan. La Feria de la Ciencia es posible, gracias en principio a la Sociedad Andalucía de la Divulgación de la Ciencia, que es el ente organizador y protagonista de este proyecto y otros que desarrollamos, pero es posible porque hay un núcleo de profesorado muy apasionado por el que se desarrolle el proyecto del primer momento. En la primera Feria de la Ciencia, en el mes de junio, en vacaciones, convocamos a los profesores y vinieron 40 profesores a ver qué da eso de la Feria de la Ciencia. Ese núcleo ha dado fuerza a todo el proyecto posterior, en el cual, bueno, nos hemos basado. Ahora mismo en la Feria participan anualmente entre 500 y 600 profesores que están cambiando poco a poco su forma de enseñanza, que es muy importante. Y luego otro elemento importante, aparte del profesorado y los chicos y chicas con su entusiasmo que hace cosas en la Feria, es determinadas personas en las administraciones, cargos técnicos, que se creen el proyecto y han facilitado el que, bueno, el que se pueda financiar el proyecto. Hemos tenido también apoyos políticos, pero yo a estas personas que han estado en puntos clave, tanto de las empresas o la universidad, y que se creen el proyecto y año tras año el apoyo, que facilita la financiación, yo creo que es el que no se encuentra. Y luego la Feria es un generador de proyectos. Es una Feria y la Feria se crean cosas. Proyectos que en los que estamos ahora mismo y se han generado a la Feria de la Ciencia, tenemos el Parlamento Científico de las Ciencias, una actividad experimentante, porque ves el nivel de madurez de los chicos y de las chicas que van a defender propuestas que tienen que ver con la ética, la pre-ética y el propio Ministerio de la U. Un proyecto que hemos empezado el año pasado, que es la Feria va a los hospitales, con el aula hospitalaria del Virgen del Rocío. Otro proyecto que ha salido de la Feria es La Ciencia no se jubila. El profesorado que se iba jubilando decía que no querían dejar la pasión por la ciencia y ejercerla. Entonces tenemos un stand, y no solo tenemos un stand, sino que tenemos un equipo de personas volcadas por la ciencia y que desarrollan otros proyectos como este de la U. Un hospitalaria. Tenemos otros proyectos jóvenes con investigadores, que los chavales acompañan investigadores dentro de su centro de investigación, un pueblo de tres, y les acompañan en la investigación durante un año. En fin, tenemos un congreso. En fin, la Feria genera mucho. Y nada, ya no hemos puesto nada más. Muchísimas gracias por el premio y que tenemos que facilitarnos de todas maneras en esta ciudad porque exista una asociación como ISA que se ocupe de cambiar un poco el sí de la ciudad global y que permita que cambiemos la imagen de Sevilla detectando lo que no son. Yo no creo que son escasas cosas. Hay mucha vida en Sevilla. Y lo que pasa es que la imagen general de la ciudad es dentro de la ciudad. Nada. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de dar a conocer a nuestro segundo premiado, vamos a darles unas pistas, unas musicales para orientarles un poco. El conjunto polifónico que ahora van a escuchar, que tienen también la imagen a mis espaldas, fue fundado en el año 2002 y es muy versátil en su repertorio. Toca muchos palos. Interpreta música antigua, gospel, pop y un sé qué. En esta ocasión, en el auditorio de Edificio Crea, van a interpretar dos de las canciones más emblemáticas de la historia de la música del cine. Ambas galardonadas con el Oscar a la mejor canción. Over the Rainbow, la película del Mago de Oz, letra de Jim Harbour y música de Harold Arlen. Y Moon River, con letra de Johnny Mercer y música de Henry Bancini, de la película Desayuno con diamantes. Adelante, por favor. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo primero enhorabuena a los premiados. Respecto a nosotros comentar, como dice nuestra web, que somos un grupo de amigos que hace música. Un grupo de amigos que canta. Empezamos siendo amigos y en un momento de nuestra vida, el resto de lo que empezó siendo este coro, pues decidimos qué queríamos hacer. Podríamos haber decidido hacer un club de montañismo, un club gastronómico que decidimos hacer. Y la cosa fue creciendo, hubo gente que se fue, gente estupenda que había venido también. Y nada, para definir nuestro estilo, pues la verdad es que no sabría qué decir, porque tenemos la característica de que no somos gente conservatoria ninguna. Básicamente lo que tenemos es oído y creo que con un cierto gusto musical. Y entonces le damos todos los palos. En ninguno somos estupendos, pero en ninguno somos particularmente más. Entonces, pues nada, ahí está nuestra web, www.ascanandy.com. También tenemos página de CERCO. Y aquí estamos para los que ustedes les gusten mandar. Y ya está. Muchas gracias a todos. Bueno, y siguiendo esta estela musical tan cinematográfica, ha llegado el momento de entregar nuestro segundo premio de la noche en la modalidad de proyección internacional. Para ello, damos la palabra a Raquel Rico, miembro del jurado y antigua presidenta de Iniciativa Sevilla Abierta. Adelante, Raquel. Buenas noches a todos. Continuando con la lectura del acta, para fallar el premio correspondiente a la categoría de proyección internacional, se examinó la documentación aportada por los socios en las diez candidaturas presentadas, siendo otorgado por unanimidad a Alberto Rodríguez Lidero y por las razones siguientes. La calidad de una filmografía que ha logrado una indudable proyección internacional. Ya sus cortos iniciales fueron presentados y premiados en certámenes internacionales y también en sus primeras películas, como el factor Pilgrim y el traje, concursaron en festivales como el de Berlín. Y esa trayectoria se consolida en las posteriores Siete Vírgenes, After, Grupo 7, La Isla Mínima y El Hombre de las Mil Caras, estrenadas en numerosos países y con premios tan importantes como en el caso de La Isla Mínima, el premio del público de destino europeo del 2015, el también premio del público en el Festival de Nantes, el premio de la crítica en el Festival Beaune de Bruselas, el Bill de Bogotá y un Laro, etc. Considerado uno de los mejores directores españoles actuales, sus películas han recibido además numerosos premios nacionales, entre los que destacamos sus tres hoyas como director y guionista y los numerosos concedidos por la Academia Española, tanto a sus actores como al equipo técnico, así como los otorgados por la crítica y las revistas especializadas a todas las categorías. Muy destacable igualmente su vinculación con Sevilla, en la que reside y que ha sido además el escenario de muchas de sus historias, la última de las cuales, la serie La Peste, ambientada en la Sevilla del siglo XVI, ha sido estrenada por primera vez y fuera de concurso en el Festival de San Sebastián, habiendo recibido excelentes críticas y pendientes de estrenos que estamos además deseando que ocurran. Esa vinculación con nuestra ciudad, desde sus primeros rodajes, ha supuesto además la formación y consolidación de un excelente y premiado equipo técnico, que junto con otras aportaciones de otros equipos también relacionados con la producción, ha consolidado a Sevilla como sede de rodajes tanto nacionales como internacionales. En resumen, la extraordinaria calidad de su trabajo profesional y su apuesta por nuestra ciudad como escenario de sus películas y como sede de sus rodajes, han supuesto una importante aportación a la modernización de su imagen internacional y contribuido a crear en Sevilla un nuevo y emergente factor de desarrollo económico. Como cinefila casi compulsiva que soy, pues me siento hoy muy orgullosa de entregarle este premio a Alberto Rodríguez. Bueno, muchas gracias por el premio, muchas gracias por haber preso a mí, pero lo que me pasa realmente es que, mientras lo iba explicando, iba pensando, bueno, realmente lo que estoy diciendo es la realidad. Yo soy, digamos, el que dirige las películas, pero detrás mí a lo que es un equipo enorme que, bueno, somos los que hemos hecho estas últimas películas. O sea, si es un premio a la calidad, es un premio sobre todo a la calidad que tiene un equipo, un técnico, pero un equipo humano enorme y a su trabajo y empeño viario. En fin, me he tenido mucho tiempo, me pasa un poco más, me he tenido mucho tiempo para prepararme, qué iba a decir, porque estoy terminando precisamente la serie de la PC y vengo directamente de la sala de ventas, porque estábamos mezclando el último capítulo. Realmente, sí que me alegro que existe una sección simplemente que debata temas sobre la posibilidad de modernizar la ciudad y de hacer cosas nuevas. A nosotros nos pasó eso también en un momento determinado, porque la mayor parte de este equipo en realidad viene de un momento concreto en el que empezamos a estudiar en la universidad y no veíamos tan poco claro qué iba a ser de nosotros, qué futuro íbamos a tener. Todos queríamos más de cine, pero era una cosa muy improbable pensar en dedicarte al cine en el año 89-90 en esta ciudad, porque había muy poca gente y había muy poco tejido industrial que se dedicara a esto. Hemos tenido la suerte de que yo creo que se han, aparte del equipo, que se han configurado en serie de elementos, que se han dado unas condiciones en las que se nos ha permitido crecer y convertirnos todos en trabajadores de este país. Y quiero ir a decir, contra todo pronóstico, nos podemos dedicar a hacer cine unos cuantos años después, pero cuando digo contra todo pronóstico lo digo de verdad, porque había muy pocas posibilidades de que esto ocurriera. No sé, en realidad, otra de las razones, no es porque tal la razón ha jugado, pero que otra de las razones por la que se supone que el premio se me concede porque hago películas en serie y en realidad un poco al revés. La ciudad siempre lo que me ha servido es de fuente de inspiración. Es la ciudad en la que vivo y lo que veo en la calle es lo que sé que además fue profesora de Rafael Pobos y cuando me siento con él escribir muchas veces hablamos de una cosa que nos ha pasado hasta esa mañana por la calle. Eso sí, esta ciudad es una fuente inagotable de historia, de eso estoy seguro. Y doy fe, vamos, desde el barrio, como este en el que estamos, más periférico, hasta el propio centro, que no para de pasar cosas inauditas, interesantes, extraordinarias. Y esto es lo que yo creo que ha hecho que al final Sevilla esté en las películas que hacemos, porque, bueno, vivimos aquí, qué mejor sitio para rodar que esto, si realmente muchas de las cosas que nos han ocurrido han salido de aquí, incluyendo esta última, que ha tenido la dificultad a la vez de nuestra ingenuidad, que pensábamos que ya se veía, el 16 se veía ahí, y no tiene absolutamente nada que ver urbanísticamente ni en muchos sentidos con la ciudad que es ahora mismo. Pero bueno, ha sido toda una experiencia, también se me risé en esa ciudad, en ese momento, y en esa forma de pensar, porque muchas cosas han cambiado, pero por desgracia, se siguen pareciendo bastante, creo que... Y poco más, daros las gracias y espero que no quedamos en otra. Gracias. Bueno, como saben ustedes, este encuentro es también el momento en que Iniciativa Sevilla Abierta hace balance de lo realizado. Y en este año, en especial, en los 10 años, los socios y las socias, el presidente de Issa, Eliseo González, nos va a recordar las actuaciones que entre todos hemos llevado a cabo. Así que pedimos, por favor, a Eliseo que suba al estrado para contarnos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas noches a todos. Haciendo que a contar lo que hemos hecho, voy a intentar ser lo más importante posible. Quiero agradecer a todos los asistentes que han venido, a los socios, familiares, hijos y ciudadanos en general, a aquellos que creo que les preocupa el futuro de esta ciudad y que de alguna manera colaboran, como que sean colaborar en algún proyecto de vínculo que nosotros intentamos realizar cada año. Sin perder de vista esto último, paso a numerar nuestra contribución en este año. Empezamos por nuestro ciclo de debates que lo estamos realizando todos los meses de enero y febrero. ¿Por qué elegimos la temática de Sevilla a debate en causas y consecuencias del estancamiento de la ciudad? Creemos que Sevilla crece a un ritmo muy lento. Está como aletargada, se complace pacientemente a la espera de los ciclos que marcan la ciencia tradicional. Es como si fuera un calendario perpetuo, que solamente se modifica a veces, como lo que ha ocurrido en este año, con el referéndum trascendental sobre la obligación de la febrero. Parece como si este armanaque festivo no nos dejara ver, digamos, la cantidad de problemas o la cantidad de oportunidades que tiene la ciudad. La ciudad tiene una tasa de parios impresionante, tiene una precariedad laboral, tiene unos barrios que tienen una pobreza extrema, pero sin embargo hay otras personas que hacen cosas interesantes como lo que estamos viendo aquí en la ciudad. Lo peor tal vez será la falta de proyectos ilusionantes o proyectos transformadores de la ciudad que todavía no tenemos. Con el título general de Sevilla Debate empezamos este ciclo intentando reunir, lo que seguimos, a un científico, por nuestra parte a un director del Instituto de Biomedicina de Sevilla con el hermano mayor de la hermandad del gas model. Creo que fue un hito en el tipo de debate que queremos realizar, porque queremos que no pronuncie a la gente contrapuesta, también vemos que solamente hable gente digamos de una forma de pensar o de una forma de ver. Y nos reunimos para opinar si la influencia de la religiosidad popular favorece o frena el pensamiento. Creo que el debate fue muy interesante cuando los dos exponentes expresaron un gran sentido del humor con un buen desarrollo teológico e incluso llegaron a zonas en común, como quedaron en destacar que las sociedades más avanzadas son aquellas que se caracterizan por la ausencia de dogmatismo tanto religioso como político. Intentamos en las otras sesiones hablar de temas que pensamos que son importantes y que pueden estar relacionados con estas causas o consecuencias del estancamiento de la ciudad, como la política de los partidos, el peso de las administraciones, el dinamismo de la ciudad, el tipo de turismo que queremos, la imagen que de la ciudad dan los propios medios de comunicación desde Sevilla o lo que nos parecía extraño también si los jóvenes desean basar su identidad social en la tradición efectiva. Y otra cosa muy interesante que nos parece también muy paradójica es si los barrios más pobres de esta ciudad creen que Sevilla se vive muy bien. Con este ciclo de debate nos gustaría saber qué impide a los sevillanos generar prosperidad con nuestro esfuerzo y con talento y si algún día podríamos romper el maleficio que dificulta o impide compaginar el disfrute de una ciudad muy atractiva con su adecuado progreso y desarrollo. Para ello, seleccionamos un grupo de personas que pensamos que han sido referentes en su área y de las que quiero destacar algunos comentarios de los intervinientes como el de José Antonio Covella que es una persona que le ha hecho socio de la asociación que fue llamado por la administración para desarrollar la política digital del SAS y con un programa de Iraya que desarrolló que fue galardonado en Bruselas como la mejor iniciativa de este tipo en los países de la República. Es un nuevo socio muy activo que ansia crear el club de las personas ciclinas. Él dice que son muchas más de las que pensamos y comenta que lo va a conseguir porque no se hará en su empeño hasta hacerlo. O el caso de Pedro Navarro un profesor de la escuela secundaria que también es llamado a la administración por su buen hacer profesional humano y que tras más de 10 años de la administración vuelve por voluntad propia a su clase de profesor en el polígono sur. Él habla de dignidad de orgullo de servidor público. Comenta que el cargo no le pertenece a él y si alguien viene pidiendo hablar de lo suyo él le responde que es un cargo institucional y que solamente responde a lo acordado en los planes de gobierno. Creemos que es insólito señor Navarro. En otra sesión el presidente de la asociación Pro Parque Educativo de Miraflores nos llenó de entusiasmo cuando comentó conseguirnos recuperar la dignidad de un barrio a través de la creación del magnífico Parque de Miraflores. Hemos sacado a luz un patrimonio agrícola arquitectónico y cultural mediante la rehabilitación de diversos alimentos como el único puente budíjar de Sevilla y el único bolino de aceite que fue creado por los jesuitas en el siglo XVII. Además le dimos trabajo y formación a los parados del barrio a través de las escuelas de talleres. Creo que Sevilla necesita muchísimos activistas como este hombre. Por último con respecto al ciclo quiero mencionar que en nuestro país asistimos con envidia al cambio que algunas ciudades están experimentando algunas de ellas no muy lejanas de estar. Cuando han conseguido apostar por un proyecto claro y bien definido que implementando sus bienes materiales culturales ha sido capaz de generar una ilusión colectiva. En muchos casos han sido de la iniciativa civil pero con un gran apoyo de la administración han conseguido llevar a cabo sus proyectos y sobre todo lo que creo que es más importante han demostrado la capacidad que tienen los ciudadanos para poder construir su futuro. Yo me pregunto y quiero que nos preguntemos aquí ¿por qué no podemos hacer lo mismo en Sevilla? ¿Qué es lo que nos dificulta para poder dar ese avance? Como somos sensibles al mal funcionamiento del transporte público en la ciudad al conocer los acontecimientos de violencia agresiva con situaciones hacia algunos taxistas y conductores por parte de un grupo conocido de prioridad y de los taxistas hicimos un manifiesto en contra de esa actuación y a favor de que se desarrollara digamos un turno rotatorio que ya algunos órganos del gobierno jurídico habían recomendado. A día de hoy el problema no está resuelto y llegan más turistas desde la aeropuerta a conocer la ciudad sin que el problema esté solucionado. También participamos en un acto de apoyo junto con otra entidad cívica a la candidatura de John Axelro a la dirección de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Por otro lado ya somos elegidos como representantes de la ciudadanía en algunos órganos de gobierno como es la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y tenemos varios socios en mesas del sector y del sector y del sector Por otro lado y ante la situación de riesgo para la convivencia democrática que se impuso el desafío independentista elaboramos un manifiesto en defensa de la democracia en toda España y en contra del intento de convulcar la concordia constitucional mediante un referéndum ilegal en Cataluña. Creo que con la llegada de la democracia y gracias al pacto constitucional España ha vivido su época digamos más gloriosa en cuanto a logros democráticos en cuanto a logros de derechos y libertades y pensamos que esta este incluso acoge a personas que quieren subvertir el estatus quo y por otro lado nunca sabía descentralizar tanto la gobernanza en nuestro estado de la autonomía que es prácticamente un estado federal por eso le hicimos este manifiesto porque no queremos que estas conquistas se desmoronen por un movimiento supremacista. También celebramos este año la novena edición de nuestro programa de lectura abierta en la Feria del Libro y sale bajo el título de Reivindiquemos los placeres inútiles de la vida tal vez aquellos por los que tenemos aquí esta noche. Tomás Piketty el economista que más a fondo ha analizado el fenómeno de la distribución de la riqueza y la disitución de la seguridad económica hecho que ha tambaleado los fundamentos ideológicos del capitalismo y de la democracia cree que el bien público por excelencia es la distribución de los conocimientos y el compartir el sabroso. Pero ese saber para que sea completo debe tener un desarrollo de la capacidad general para el pensamiento y para el juicio independiente y no la mera adquisición de conocimientos que se han estado. Y para que ese saber se genere en los estudiantes se precisa el cultivo de la curiosidad y no solamente en aquellos algunos que se decantan por la ciencia humana. La poesía la necesidad de imaginar de crear está fundamental como el rectilar nos recuerda y UNESCO todo arte es completamente inútil pero necesario para aquello solo es realmente hermoso lo que no sirve para nada. Y UNESCO opina que si no se comprende la utilidad de lo inútil y la inutilidad de lo útil no se comprende el arte. Y un país donde no se comprende el arte es un país esclavo de robos un país de gente derechada de gente que no ríe ni sonríe un país sin espíritu donde no hay humor ni no hay risa sobre el color y el activo. Se leyeron en esta edición textos de Podeler de Abraham Félix de Ángel González de Daniel Penar Héctor Llanobel Casupo Ocacura José Antonio Ocopeña Othier y Humberto Eco. El acto estuvo conducido por Pilar Leveña Manzanal y amenizado por un cuartel de todos. Y este año la Feria del Libro nos concedió un premio a la Asociación de Iniciativa Sería Abierta y a este programa de Isabel como reconocimiento al trabajo que hemos hecho por digamos un fomento todo el fomento de la lectura y concretamente por la aportación la reflexión y la necesidad de la cultura en la sociedad civil sevillana y su implicación en la feria. Creo que es la primera vez que una asociación cívica como la nuestra recibe un premio de otra asociación cívica como esta. Para la noche en blanco organizamos una yincana cultural para poner en valor personajes grupos hechos que siendo de gran trascendencia social histórica son poco conocidos e infravalorados por los ciudadanos pero que conforman un legado que hizo en algún momento de la historia destacar a la ciudad como un centro cosmopolita y abierto a nueva idea de pensamiento. Pensemos que alguna vez Sevilla fue una ciudad cosmopolita. Y preguntamos por la calle del Platino donde estaba la sede de la revista Ultraista Grecia y con la clave de pajarito quisimos que buscara la primera imprenta del viejo mundo que navegó al nuevo mundo buscamos también el instituto donde jugaron un premio Nobel y poeta de la generación del 27 y cercano a un puente de Triana preguntamos por un fraile que casi inventa admistía internacional en el siglo XVI. Todo este folleto con estas preguntas mexicanas lo tenía de exposición en la entrada de este saludo. También tuvimos un resimón encargo por parte del Joint Research Center de la Unión Europea para organizar nuestro ciclo de debate y para realizar una serie de charlas informales a cargo de los socios que celebramos en nuestra sede. En unos casos hablamos de la factura de luz otros de la reindustrialización de la Sevilla o del futuro del sector. Agradecemos a este organismo de la Unión Europea en apoyar este tipo de iniciativas. Para concluir diremos que actualmente somos 190 socios y 11 empresas colaboradoras y queremos llegar a los 200 esta noche. Pero queremos más calidad que cantidad. La iniciativa Sevilla Abierta es una asociación en la que no apelamos a la solidaridad ni a un compromiso social ni a ayudar a los más desfavorecidos que también lo hacemos. Pero creo que somos un grupo de personas que disfrutamos y que nos enriquecemos debatiendo propuestas y llevándolas a cargo como parte de un proyecto de cambio de velocidad en la que estamos encantados de recibir propuestas de Ciudadanos de Sur. Y esperemos que algunos de vosotros nos aporte nuevas ideas a esta iniciativa. Muchas gracias Aplausos 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 décimos premios ISA. Y lo va a hacer interpretando el primer movimiento llamado La Aurora de la sonata número 5 para violín solo del compositor belga Eugenie Isair. Hay que añadir que D'Abrile ya ha demostrado su talento en el ciclo Noches en los Jardines del Alcázar, así como en conciertos con la Sinfónica de Sevilla o con la Orquesta Barroca también de Sevilla. Es así mismo profesora y pedagoga musical y está realizando una notable labor formativa con jóvenes instrumentistas de diversos municipios desde su iniciativa Andalucía Música junto al pianista Tomás Soco. Vamos a recibirla a D'Abrile, a nuestra auténtica Andalucía Música. Muchísimas gracias. Gracias a Sevilla Abierta por la invitación y a todos ustedes por acogerme. Como bien dijo la señora presentadora, así toca la sonata de Eugenie Isair a lo mejor entera porque lleva dos movimientos y porque quería acabar con más alegría como esta noche así se ha presentado. Eugenie Isair es un violista belga del principio del siglo pasado y la sonata así se titula, está titulada Aurora, que significa amanecer y así pensado fuera interesante describir cómo el violín pudiera interpretar estas imágenes. Bueno, y mientras la estaba recordando pues es muy peculiar como con las notas largas y doble cuerda que suben describe la luz, la luz del amanecer que gradualmente sube al horizonte hasta ver el sol. Por eso vais a escuchar una gradual subida digamos de las notas. Hay sonido de pájaros que se despiertan y el viento en los arbustos y bueno, todo esto está interpretado con pizzicati, arpegios muy rápidos y doble cuerda cromáticas también porque esta sonata ha sido dedicada a un violinista colaborador de Eugenie Isair y ha tocado con él en su cuarteto y su característica siendo un gran didata de violín fue pues crear un método que llevara muchísimos cromatismos porque esto sí permite conocer mejor lo que es el instrumento y bueno, y ser también un poco creativo en esto. En el segundo movimiento hay una danza rústica y eso recuerda un poco la vida en el campo. La peculiaridad de este movimiento es que lleva un ritmo de 5 por 4 que es un poco para todos los que seáis un poco apasionados y músicos que podéis imaginar para mejor luego describir una danza popular y posiblemente hasta unas risas. Muchas gracias y enhorabuena a todos por esta noche. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a ir terminando antes del encuentro que vamos a compartir ahora en el hall de este edificio, el espacio CREA. Los socios y las socias de ISA, de Iniciativa Sería Abierta, los que comenzaron hace diez años, los que se van incorporando a lo largo de este tiempo, los que se van incorporando dentro de cinco minutos hasta contemplar los 200 que decía el presidente. Bueno, pues todos estamos empujando para que este proyecto sea cada vez más fuerte. Pero vamos a conocer ahora de la mano de nuestro presidente, Televisión Monsalvete, algunos de esos protagonistas, de esos socios que nos va a presentar el micro. Adelante, por favor. Gracias. 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 Buenas noches. Hace años he grabado una frase de un profesor de arquitectura. me dijo, Sevilla tiene dos patios. El patio principal, la Zanueva, Avenida de la Constitución, donde la gente pasea, de gala, donde se alaban a las vírgenes y los cristos precificados, y un patio trasero, la Alameda, donde otra Sevilla huye, donde los artistas se mezclan con las putas en la calle Matas, donde puedes compartir una literona con un mendigo a cambio de un rasgueo flamenco. La Sevilla. De eso Alberto lo sabe bastante. Yo siempre quisiera vivir en la Alameda, me sentía mucho más identificada con esa Sevilla, porque sentía que nuestra ciudad se merecía generar nuevas iniciativas que diera cabida a una ciudadanía diversa. De alguna manera teníamos que equilibrar la balanza. Y aunque conseguí vivir allí, me encontré de lleno con dos realidades. Por un lado descubrí, desde dentro, que en política muchas veces las decisiones están determinadas por intereses personales. Y grandes proyectos como Internet Nacional, nacidos en Andalucía, se caen de un día para otro por un cambio interno. Eso me hizo reafirmar la idea de que no podemos esperar que los grandes cambios se generen desde arriba, sino que tenemos que ser las personas quienes, de forma inconformista, avancemos igualmente hacia un mundo en el cual queramos vivir. Entonces decidí dedicarme de lleno a algo que me apasionaba, al diseño y a la innovación. Pero me encontré con otra realidad. Y es que mi ciudad no me da opciones. No me da opciones y me tuve que ir. Me tuve que ir de Sevilla con la intención de volver para plantar aquí la Sevilla que había fecundado fuera de ella. El lustro que he pasado fuera me ha hecho reconciliarme, de alguna manera, con las tradiciones. Y valorarlas como una singularidad que enriquece. Pero también reafirmarme en la idea de que tenemos que abrirnos y abrazar el cambio. Y entonces empecé a conocer a personas que tenían mi misma visión. Y me di cuenta de que no éramos pocos. Cuando descubrí la existencia de Isa, no tardé mucho en decidirme a abrirme a ella. ¿Quién no querría formar parte de un proyecto que busca la unión de personas con un mismo fin común? Dar a conocer la otra Sevilla. Generar focos de discusión, trayendo temas de actualidad. Hablar de lo que se hace, pero también de lo que no se hace y podríamos llegar a hacer. Ponen valor el esfuerzo de esos individuos, a veces incomprendidos o desconocidos, por la gran masa, que están creando focos transformadores. Que pueden ser un reflejo en los que los jóvenes de nuestra tierra se pueden mirar. Gracias a Isa, he descubierto, por ejemplo, que las operaciones de Nokia se gestionan desde un piso en la alfa. ¿Lo sabíais? También descubrí cómo se está enfocando la transformación tecnológica en la educación universitaria. Por tener acceso a ese conocimiento me siento una privilegiada. Formar parte de Isa te ayuda a quitarte las vendas. Te ofrece información sobre la que poder labrar una opinión y generar fotos de acción. Te abro una ventana. Pero no es una ventana desde la que simplemente observar, sino a través de la cual poder sacar la cabeza e incluso el cuerpo y compartir un debate con el resto de los vecinos, los demás socios de esta gran iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Una buena buena de la compañía. Y a los premios, por supuesto. Bueno, permítme hablar de un niño que nació en Sevilla, pero que era un pueblo minero, un pueblo en el que todo lo proporcionaba la empresa minera, el agua, la luz, la limpieza de las calles, el transporte, los colegios, todo dependía de esa empresa. Hasta que un día la empresa cerró y poco a poco todo fue desapareciendo. El niño tenía entonces 10 años y en los difíciles años posteriores, recuerdo tres actitudes. Los que hacían e intentaban buscar alternativas y soluciones, los que les gustaban en la innovación y en salir a lo desconocido, la solución a los problemas, los que no hacían nada, solo esperaban que se solucionase aquello, como por otra empresa, los que vinieran del cielo. Y para mí los peores, los que protestaban y criticaban los que otros hacían. Yo tuve claro entonces, ese niño era yo evidentemente, que siempre intentaría estar en el primer grupo. Entre otras cosas, porque mi padre también fue uno de aquellos emprendedores. Sin embargo, mi padre no fue ese adocinamiento o el legado que me dejó. Cuando yo le preguntaba, y me voy a centrarme en el fútbol, porque seguro que esto lo entenderéis todo, yo le preguntaba, papá, ¿de qué equipo somos? Y él me contestaba, del que juegue mejor. Y seguro que le gustaba el fútbol, no gusta el fútbol. Entonces yo no lo comprendía. Mis amigos me decían que eran un chaqueteros, que no me gustaba el fútbol, efectivamente. Pero esa indefinición, esa indefinición me ha permitido emocionarme por igual con las victorias del Sevilla, las del Betis, las del Madrid, las del Barcelona. Me ha permitido disfrutar de ambos equipos y no renunciar a ningún triunfo de otro. Lo mismo en política. En cualquier otro ámbito en el que ser de algo implique no poder reconocer o elegir al contrario cuando sea mejor. Sino que necesariamente hay que estar en su contra. Para mí eso sería adoctrinamiento o falta de libertad, porque no existen verdades absolutas ni eternas. Y con esos principios llegué a Isa, conocí a Isa, compartiendo el propósito de sumar para mejorar nuestra ciudad. De sacar a relucir el gran talento de nuestros jóvenes. Y convencidos de que somos capaces de cambiar a mejor. Y que somos nosotros, todos, cada uno en su ámbito, los que podemos hacerlo. Pero tenemos que creérnoslo. Aunque Secho y Alberto no se lo crean. Y quizás no haya que creer, se lo haya que seguir sin creer para seguir avanzando. Pero creo que podemos lograrlo. Y desde luego iniciativas de Sevilla, como los que hoy han sido premiados, son un gran ejemplo de que es posible. Y porque ser de Isa no me ha supuesto tener que estar en contra de nada ni nadie. Muchas gracias. 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 Bueno, la verdad es que se vayan los nuevos y futuros socios. Hoy es un aumentar la relación de socios tecano, como ha sido el mundo denominado, y muchos de ellos han sido el germen del nacimiento de esta asociación, nos podemos alegrar de que lleve más de 12 años y vamos con un programa de antiguo respuesta que paséis que suban aquí para hacernos una foto y luego recogeremos un objeto un pequeño detalle que hemos logrado encarnación, aguilar, criado Alicia Almarcegui-Eldualle Alejandro Antona Illanes Juan Carlos Atienza Martínez Fernando Bernabé Méndez Cristina Cano Muñoz María José Carracedo Vega Charo Fernández Cota Carmen Chávez de Diego Sebastián Chávez de Diego Cristina Cano yo, con el nombre Miguel Ángel Escalera Nieto Burro Ferraro García Francisco Javier García León creo que va a venir alguien a recoger los nombres Rosalía Comez Muñoz Francisco Javier González González Francisco Javier Antonio Pérez 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 Raquel Rico Linaje y María José Sánchez María José Sánchez Sánchez No se ha quedado nadie sentado, ¿verdad? De los que han nombrado Bueno, pues un aplauso a estos pies de hoy Gracias a todos y todo a todos a la tarde Aplausos 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 Gracias. Muchas gracias a todos. Enhorabuena a los premiados. Ahora vamos a pasar a tomar algo ahí fuera, pero como saben, como esta asociación se nutre exclusivamente de las cuotas de los socios, tienen que saber, creo que ya se han anunciado, que si van a tomarse una comita con nosotros, pues intenten colaborar para el catering, es lo suyo, así que nada, buenas noches y gracias. Gracias.